Hola, ¿tienes un rato? Te invitamos a que dediques unos minutos a meditar sobre el amor. Ese es el objetivo de la conversación que vas a escuchar. Este es un podcast del festival 10 sentidos y las naves. Y ahora te proponemos que reflexiones sobre cómo la tecnología ha modificado nuestras relaciones afectivas. El amor ahora se hace con el móvil en la mano. Es otro amor, más diverso, más disperso, más directo pero menos en directo, más excitado pero menos excitante quizás. Es un amor en tiempos de cólera tecnológica. Hola, soy Miquel Abastida, soy periodista y vivo rodeado de pantallas, siempre atento a ellas, tal vez demasiado. Aunque no soy nativo digital ni mucho menos, reconozco que ahora me sería bastante complicado vivir sin nada de esa tecnología alrededor. Quizás por eso el festival 10 sentidos en colaboración con las naves Centro de Innovación me propuso grabar un podcast en el que se hablase sobre cómo influye la tecnología en las relaciones afectivas. Vamos a hablar sobre este asunto pero mi intención es que sea sin marcar directrices, ni dar lecciones, ni sentar cátedra, ni nada de nada. Esto es simplemente una conversación, una conversación que voy a entablar yo con dos personas a las que he invitado, con la socióloga Cecilia S. Berry de la Universidad Complutense de Madrid. Hola Cecilia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Encantado, Miquel. Pues me encantado yo también de escucharte. Y con Ana Macías, a la que podéis encontrar por redes, por Instagram, por Twitter, por TikTok. Bueno, estas son las que yo sé, pero igual hay alguna más que a mí se me escapa, que no controle porque ya he dicho que yo lo he dejado a intuir, que tengo cierta edad, con lo cual hay algunas redes que quizá no utilizo. La podéis encontrar como Soy Cardo y os recomiendo que la busquéis porque es muy, y voy a decir divertida, pero también es muy interesante todo lo que hay detrás de lo que ella comparte por redes. Es ilustradora y guionista. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, encantada. Muchas gracias por invitarme. Pues gracias a las dos por venir a charlar un rato con nosotros para el Festival 10 Sentidos y las naves. Y nada, lo que os voy a proponer para empezar es, como he hecho yo, que os identifiquéis comentando vuestra relación con la tecnología. Yo he dicho que vivo rodeado de pantallas, que estoy bastante atento a ellas, aunque no soy nativo digital. Yo, o sea, quiero decir, aparte de mi vida no existía internet. Cecilia, ¿empiezas tú? A ver, sí, soy Cecilia Severi Mayer y soy socióloga. Mi especialidad es sobre todo sociología urbana y juventud. Lo que pasa que, bueno, en todos estos temas, pues las nuevas tecnologías se tocan y los jóvenes, cómo hacen uso de ellas y en la ciudad y cómo se mueven dentro del espacio urbano, pues siempre están muy, muy, muy vinculados. Entonces, en mis investigaciones, pues es algo que siempre tengo en cuenta. Soy especialista también en activismo, en formas de reivindicar o de acabar con los hate crimes, con el racismo, con un montón de movimientos de minorías étnicas. Entonces, pues estoy muy al tanto de cuáles son las formas de acción dentro también de las redes, ¿no? Y bueno, y este tema de las relaciones sentimentales me interesa especialmente porque he hecho varios como experimentos también con mis estudiantes en la Universidad Complutense, donde doy clase. ¿Con resultados desiguales o...? Pues, bueno, son resultados muy interesantes. Es verdad que no son muestras significativas porque no puedes tampoco encuestar a miles de personas, como hacen otras investigaciones con más medios, pero sí que son muy interesantes porque, bueno, pues tenemos la idea de que los jóvenes solo se relacionan por Internet, solo están conectados por ahí, que quieren consumo, que parece que todo se vincula a un consumo de sexo muy esporádico y como banal y, bueno, y al final, pues las cosas son más complicadas de lo que parecen, ¿no? Ahora podemos profundizar y comentar más, ¿no? Los perfiles también de las personas que están en el WhatsApp. Saldrán a la charla. Oye, Cecilia, ¿y tú estás muy conectada a la tecnología, a las pantallas, como yo hacía referencia, por situarte a ti? ¿Conectada en qué sentido? ¿En el trabajo? Sí, bueno, y en tu vida personal, ¿no? Porque al final yo creo que la tecnología ha ocupado varios terrenos de nuestras vidas. Sí, sí, claro, al final vivimos delante de una pantalla, sí. Y yo para investigar está claro que te ayuda muchísimo. De hecho, he incluido mucho en mis investigaciones también como los métodos visuales y el vídeo, el audio, porque, claro, es que es una forma también luego de comunicar tus resultados y, claro, y estás todo el día un poco metido en todo esto. Sí, sí, estoy conectada. Intento también tener un poco de espacio de offline, porque si no, no se puede leer, no se puede pensar en ideas nuevas y el contacto directo con informantes y si en investigación, pues eso, con jóvenes y desplazarte a los lugares es fundamental, porque si no, tienes una idea muy falsa también del mundo. Hablaremos más tarde de la vida online y offline. No sé si, Ana, tú distingues vida online, offline. Sí, bueno, yo estaba pensando cuando has hecho lo de nativo digital, que yo tampoco soy nativa digital y me siento ahora súper mayor. ¿No? Te hacía más joven entonces yo. Hace 17 años, pero, claro, cuando yo era pequeña no había internet y es como... Pero muy pequeña. Bueno, no. Claro, porque, sí, y era súper raro. Yo me acuerdo que la primera vez que usé internet fue con Messenger, que era como... O sea, lo que me llamó mucho la atención es que era comunicarse en silencio, que a lo mejor es una chorrada, pero es lo que sentí, que era como hablar con la gente, pero como no real. Lo sentí como súper extraño y ahora ya lo tengo súper interiorizado. Y mi vida son pantallas. Porque yo para mi trabajo, como trabajo en la radio, en un programa que habla sobre internet, pues tengo que estar al día. Entonces, todas las pantallas que existen las tengo y me rodean cada día y cada momento. Es curioso. Es verdad que nos hemos acostumbrado a esas conversaciones con mucho ruido, pero rodeados de silencio. Tienes razón. Ahora, cualquier ambiente. No lo había pensado así. Oye, ¿coincidís conmigo cuando digo que con tanta tecnología el amor ya no solo está en el aire, que ahora también ha saltado a la red? Sí. Bueno, sí, mi percepción es esa, que ya todo el mundo ya se enamora más por internet que en la vida real. Aunque en mi caso, sí, yo, o sea, que me guste alguien por internet no me suele pasar porque soy muy de necesitar como la realidad. O sea, hay mucha gente que tú la ves en fotos y dices, qué guay. Y luego en persona es todo lo contrario. Entonces, en internet tiendes a idealizar a la persona. Bueno, esto Cecilia lo sabrá mejor que socióloga. Pero en persona no sé, es como más guay. El feeling de esa persona o yo qué sé, los gestos, no lo ves por internet. Claro, los matices yo creo que la tecnología no nos permite percibirlos, ¿no, Cecilia? Claro. Sí, no, no, claro. Yo sí estoy de acuerdo con Ana, pero es verdad que depende de las edades. Quizás su rango de edad, si tiene 27 años, pues se está enamorando mucho por internet. Pero claro, luego depende de un poco de ese corte que cojas, ¿no? Los jóvenes sí. Lo que pasa es que luego hay un contacto offline que está claro que confirma si te enamoras o no. Porque te puedes enamorar mucho. Creo que hay mucha fantasía también, ¿no? Detrás de la pantalla y que, bueno, nos hacemos nuestras películas y imaginamos mucho. Pero después está el contacto real y la vida real. Y cuando quedas con el chico que te está hablando por el chat y te ha dado like en Instagram, en Twitter, en todo tipo de redes y vives el momento, ¿no? Entonces ahí muchas veces o surge realmente el enamoramiento o viene la decepción, ¿no? O sea, que ese contraste yo creo que los jóvenes, Ana, lo tendréis continuamente, ¿no? De cuál es mi vivencia detrás de la pantalla y cuál es mi vivencia luego en el piel con piel, ¿no? En la realidad. Claro, es que en redes, en realidad, tú te construyes una imagen de lo que quieres ser. No de lo que eres realmente, creo yo. Entonces, claro, pues no conoces a la persona realmente. ¿Siempre? O sea, ¿siempre pasa eso? Que en realidad es más una construcción y que hay una diversidad entre la realidad y ese perfil virtual. Yo creo que sí. O sea, ahora se tiende mucho a ser real, ser natural. Pero sí que todos tenemos una versión nuestra en redes. Y yo me di cuenta en la pandemia que, o sea, yo la pasé sola, la cuarentena y todo. Y mi vida era en las redes. Entonces llegó un momento en el que yo pensaba que todo lo que veía era realidad. Pues ya sea gente feliz con relaciones, cuerpos perfectos, cosas así. Y dije, ostras, que las redes no es siempre la verdad. Y fue como que, claro, me di cuenta ahí de la diferencia que hay entre los dos mundos. Y, o sea, en redes es que vas a enseñar lo mejor de tu vida. Para estar triste estás en la vida real. Igual que las fotos de, claro, las fotos de álbumes de cuando era pequeña, yo incluso, no subías fotos llorando, subías fotos sonriendo. Pues esto igual. Ya, tienes razón. Es que eso siempre ha existido. Y es una construcción constante en las redes. Es inevitable, es inevitable. Te estás construyendo una imagen constantemente de ti mismo y intentas explicarla. Aunque también es sorprendente cómo los jóvenes cada vez más tienen menos pudor de mostrarse tristes, de decir, pues he cortado con mi novio, de contar su vida, ¿no? O sea, que también hay una parte de la gente que muestra ese lado más oscuro o más deprimido, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo que quiere es que el otro piense que está fenomenal, ¿no? O sea, eso es un poco, bueno, y lo que ha pasado en todas partes en las relaciones sociales, en general, cómo funciona la información social que transmites al otro, ¿no? En sociedad. O sea, que... Claro, pero lo de enamorarse sin que haya verdad de por medio, parece como complicado, ¿no? Porque uno se enamora de... Tiene sentimientos reales, ¿no? O sea, no se enamora de una figuración. Entonces, y es verdad que parece que la gente cada vez encuentra más el amor a través de internet. Lo veo como contradictorio, ¿no? Claro, hay más oferta. Es como... O sea, es como si vas por la calle y a todo el mundo le dices, hola, te gusto. Internet es un poco así. Entonces... ¿No tenéis la sensación de todos modos de que hay más flirteo que enamoramiento a través de internet? Que hay mucha gente a la que le gusta flirtear, exhibirse, exhibirse en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Proyectarse. Pero no tanto para llegar a una consecuencia, sino como para vivir ese viaje de divertimento y de gustar. Sí, a mí los... En los... Estos investigaciones que hemos hecho en la facultad me decían los jóvenes que eran un catálogo. Si es que vivimos en un catálogo. Exacto, al cual. Somos... Somos un catálogo. Tienes catálogos de fotos y te muestras y, bueno, pues ahí está, ¿no? Si te quieren comprar, te compras, ¿no? Y al final, bueno, tiene una parte muy triste porque vivimos una sociedad en la que el dinero y la compra y el consumismo es lo principal, ¿no? Y cómo nos satisfacemos también es por ahí, ¿no? Escogiendo productos continuamente y, claro, y al final, el Tinder y todas estas apps y cómo te conoces en redes, pues se convierte un poco en esto, ¿no? En una elección de un producto. Pero, como dices, sí, hay gente que busca solo el flirteo y seguramente por eso entren en la app y yo tengo también jóvenes y menos jóvenes que se hacen una cuenta de Tinder porque dicen, bueno, ya me aburro y quiero echar una cama al aire y conocer a gente. O sea, tampoco busco nada más, ¿no? O sea, eso no quita que esa misma persona también quiera encontrar algo más largo. O sea, que parece contradictorio, pero que es así la vida, ¿no? O sea, que, bueno, pues necesito darme un dulce, pero si encuentro mi media naranja, pues también, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final estamos buscando la satisfacción inmediata, el consumo inmediato, pero también buscamos algo más profundo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Sí, yo lo veo como que ahora las relaciones son muy superficiales y tienes como mucha facilidad para conseguir tu chute de autoestima. Por eso los jóvenes tendemos a, por ejemplo, pues reacciones con fuegos a un stories de alguien y ya es como, ay, ya le gustó a alguien y ya tienes como eso de el subidón que te da cuando a alguien le interesas a alguien. Entonces ahora es como el amor se consume súper rápido, de forma muy superficial y, o sea, para mí el amor es como un TikTok. Lo ves súper rápido, se consume, ya tienes tu chute de le da interés a alguien y ya. Es un poco así. Ah, sí. O sea, los jóvenes no buscan ninguna relación a largo plazo, ¿tú crees? Por internet, ¿no? A ver, yo ya me considero mayor porque yo no busco como cosas así rápidas, pero veo que la tendencia es esa de, a lo mejor, primar más cantidad que calidad, por así decirlo, de, pues... Acumular likes, ¿no? Claro, claro. O sea, lo de acumular likes, que es tan importante ahora tener likes, en la vida amorosa es lo mismo. Ahora es como la gente quiere likes que son, pues, que interesa a la gente. Match, también, ¿no? Quiero decir, dentro de las aplicaciones conseguir muchos match, que al final son personas que están interesadas en ti para lo que sea. Claro. Sí, sí. Sí, en el tema de los match es muy interesante. Lo que habíamos encontrado también es que hay una desigualdad entre hombres y mujeres muy clara, porque los hombres en Tinder pueden pagar un plus, que son 30 euros, para ver qué chicas le han dado match, porque si no, no ven a quién les han dicho me gusta, ¿no? Pero las chicas sí que lo ven. Y esto, claro... ¿Ah, sí? Yo pensaba que no, ¿eh? Que era como para todos. Ostras, pero esto me parece muy fuerte. Esto es como cuando hacía muchos años a las chicas les dejaban entrar en las discotecas gratis y a los chicos no, ¿no? Porque aseguraban que los chicos siempre iban a traer una... O sea, que las chicas iban a conseguir que viniesen chicos, ¿no? Algo así. Muy fuerte porque, claro, al parecer, y es verdad que eso sociológicamente también son datos, las mujeres que están en Tinder son como mucho mejor partido. O sea, hay una bolsa de mujeres que tienen estudios que son estupendas, que están solteras y que, bueno, pues están disponibles y luego hay mucho hombre que está ahí, pero no todos... Bueno, muchos solo buscan eso, ¿no? Pasar una noche y no son tan buen partido, ¿no? Entonces, lo que nos decían los chicos, sobre todo, esto ocurre mucho en los 30 y cerca de los 40. Lo que dicen mucho los hombres es que si pagan esos 30 euros tienen una cantidad de mujeres increíbles a las que conocer y con las que quedar, que es que, vamos, dicen, bueno, pues es que cualquiera podría ser mi novia. O sea, es que son todas increíbles. Y al contrario, sucede que las chicas se cruzan con más gente que dice, no, no me gusta. O este buscaba solamente una noche y se quería aprovechar de no sé qué, o este me daba miedo, o el otro... Es difícil encontrar a alguien que tenga los mismos hábitos que tú, los estudios, que tenga una forma de ser parecida, ¿no? Entonces, ahí sí que se ha encontrado muchas veces una desigualdad. No sé si eso a Ana le suena de algo o no. Yo es que una vez, o sea, me hice Tinder que me duró un día, como hace mil años, y no sabía borrarlo. Entonces, me puse una foto de una pared. Y me escribían aún así con la foto de la pared. ¿Habías identificado que era sana de tal edad y todo eso? O escribían a la pared sin saber edad ni género. Sí, ponían. Claro, ponía el perfil de una persona, pero en vez de fotos de mías, había una pared. Y aún así me escribían. Entonces, es como ya, no sé... Por eso. Sí, sí. Sí, sí. Lo de ser mujer es... Vamos, likes asegurados y match asegurados. Entonces, como que las mujeres no saben ya dónde elegir, ¿no? Es difícil. Pero el uso sí que está generalizado, ¿no? Entre hombres y mujeres. No sé qué percepción tenéis. A mí me da esa sensación, ¿no? Que al principio parece que... al principio de las aplicaciones hablo. Que no, pero que yo creo que ahora... Y aparte la gente lo vive cada vez más... Estamos hablando mucho de la gente joven como si la gente más adulta no utilizase este tipo de aplicaciones. Cosa que no es verdad. Porque yo creo que está bastante extendido, ¿no? Así que claro, cuando eres más mayor, lo normal es que ya tengas una pareja. Lo normal. O más frecuente, por lo menos. Está extendido también, claro, en los mayores y en los divorciados. Por eso. Perdona, Ana, que quería decir algo. No, no, nada. O sea, lo de las aplicaciones también creo que va un poco por edad. De... Según cierta edad usas cierta aplicación. Porque Tinder yo lo veo más joven. Aunque... Bueno, Tinder es como el mainstream de las redes. De aplicaciones de ligar. Y luego ya hay como otras que según la edad que tengas... Por ejemplo, yo no me metería en una que considero de mayores. ¿Cuáles son las de mayores? Pues, por ejemplo, Badu antes se consideraba de mayores y ahora ha bajado el target. Y... Bueno, luego hay específicas. Pues si eres gay, pues usas Grindr. Claro, es que hay para todo tipo de personas aplicaciones. Y yo lo que veo es que cuando era más joven utilizaba aplicaciones para ligar, se veía como de loser y de estar desesperado. Y ahora es súper natural. Porque a mí, claro, al principio daba mucha vergüenza decir, ay, yo estoy... Pues recurro a esto para ligar. Y ahora es súper normal. O sea, Tinder es como Instagram. Está al mismo nivel esa aplicación. Y lo que has hecho antes... Habéis hecho, no recuerdo cuál de las dos, la referencia a lo del catálogo. Que eso tiene un... Bueno, hay un concepto para hablar de eso, ¿no? La relation shopping. Que es eso, el hecho de exponernos como si estuviésemos en un escaparate. Tú, Ana, ¿cómo te llevas con eso, no? Con lo de ponerte en el escaparate para que otros opinen o interactúen contigo. Claro. A mí es que me agobia porque además yo veo las fotos que puse en su momento en Tinder no me definían. O sea, no quería poner fotos de hobbies porque todo el mundo pone fotos. Escalando, con perros. Hay un tipo de gente que pone esas fotos y no me define. ¿Eso en dónde? ¿En Tinder? En Tinder, por ejemplo. Yo me acuerdo que puse una foto haciendo buceo y lo he hecho una vez en mi vida. Entonces, ¿por qué pongo eso si no me define? Entonces, es muy difícil definirte bien y es tal cual un catálogo. O sea, yo cuando estaba en Tinder sentía como si estuviese buscando ropa. Es la misma sensación. De todos nos estamos hablando mucho en el momento del conocimiento, pero luego la tecnología también influye mucho en nuestras relaciones en otros estados de esa relación. Y ha introducido como nuevos códigos, ¿no? El hecho de que muchas parejas se comuniquen a través de WhatsApp o que incluso corten por WhatsApp. Esto es como una cosa como... Esto es más habitual de lo que creemos y no deja de ser paradigmático, ¿no? Que sin lo que tú decías antes del silencio y con un mensaje serían cosas tan importantes, ¿no? No sé cómo veis esto. Sí, yo recuerdo un estudio que salió, yo creo que era la Universidad de Colombia, que decía que un mensaje de WhatsApp para decir algo importante no tenía ningún impacto emocional en la otra persona. O sea, si, por ejemplo, tú tenías una pérdida de un ser querido y la gente te decía, lo siento mucho por WhatsApp, era como si no te hubieran dicho nada casi. Entonces, eso sí que hay un problema ahí, ¿no? O sea, de aislamiento, de falta de comunicación, porque, claro, si cortan contigo por WhatsApp, pues te lo vas a tomar mal sí o sí. O sea, no creo que porque estemos más habituados a las pantallas nos parezca normal. Porque a nivel emocional, y esta investigación, recuerdo, pues eso, que era dirigida por psicólogos, es que no, 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 es horrible, ¿no? O sea, no tiene ningún impacto emocional en ti, ni nada, ¿no? Entonces, por lo menos una llamada, y ya el mensaje de voz decían que, bueno, pues podía tener un impacto un poco más positivo, ¿no? Pero el mensaje de WhatsApp es terrible. Yo al principio, cuando hablaba con mis amigos por Messenger del cole, luego iba al cole y sentía que tenía que, como, hacer un resumen de lo que habíamos hablado, porque sentía eso, que no era una conversación real. Luego ya me he acostumbrado, pero no sé, lo veo muy, muy, es lo no real. Pero vosotros, tú con tus personas de alrededor, te relacionas por WhatsApp a nivel de tener conversaciones importantes? No, yo no. Yo si es algo importante, llamo. ¿Sí, no? Siempre, o quedo. Es que, o sea, me siento súper boomer por eso, porque hago las cosas como, yo creo que ahora la gente más pequeña hace todo por WhatsApp. ¿Y la gente de tu generación? Tú eres, en esto que nos estás describiendo, ¿eres extraña porque te comportas de una manera extraña? ¿O no? A lo mejor tenemos una percepción que es diferente, ¿no? Porque coincidimos en edades, en algunas prioridades. Yo creo que soy un poco extraña o como, no sé, a lo mejor a ser más emocional que otra gente porque la pantalla, al fin y al cabo, es una protección que tienes. Si te cuesta decir algo, pues lo dices detrás de la pantalla y ya está. Entonces, a lo mejor mi forma de ser hace que prefiera afrontar el problema cara a cara, pero lo más sencillo es escribir un WhatsApp y ya está. Nos hacen más desinhibidos, ¿no? Las pantallas. Es verdad que esta es una de las particularidades que tiene la tecnología, ¿no? Que el hecho de preservar cierta parte de nuestra identidad sí que nos permite lucir otras caras y ser más desinhibidos, ¿no? En las relaciones. No sé si lo habéis pensado esto. Sí, es como la gente con la mascarilla. Se desinime totalmente. Es igual. Le da vergüenza muchas menos cosas. Pues eso es el móvil. Sí, sí. Yo eso lo he notado mucho, mucho en las clases online con los estudiantes que, no sé, que por un lado te decían, pues hay mucha distancia y tal, pero por otro lado se comunicaban contigo de una manera súper natural. Se expresaban muy bien. Lo pasaban peor. Y en las clases ahora, la vuelta a la presencialidad, noto un nerviosismo y un... Sí. Sí, cambia un montón. Cambia un montón. Sí, sí. Y tampoco nos educan para tener unas habilidades en lo presencial adecuadas. O sea, y que no nos dé tanta vergüenza y esa oralidad más natural, ¿no? Y cada vez estamos más metidos en las pantallas. Entonces, claro, es un problema a la hora cuando tienes que enfrentarte al offline, ¿no? O sea, que sí, sí. Es curioso. A la gente... Sí, sí, perdona, Ana. No, no, no. Tú. A la gente. No, que a la gente de mi edad nos da vergüenza hasta hablar por teléfono. Y eso pasa mucho. Que hacemos lo de... Te llama alguien, te esperas a que cuelgue y le envías un WhatsApp para decirle qué querías. O sea, que imagínate lo que nos cuesta. ¿En serio? ¡Ostras! Sí, sí, eso pasa. Claro. O si tienes que llamar para hacer una gestión... O sea, yo estoy como antes ensayando a ver qué tengo que decir para decirlo bien porque me pongo nerviosa. Y eso nos pasa mucho a los de mi edad, que no sabemos enfrentarnos. Sí. O sea, que no es falta de hábitos, sino falta de ciertas agallas, ¿no? Para decir según qué mensajes. Ya. Sí. O sea, al hablar en público creo que nos cuesta bastante. Sí. Quizás eso sea una consecuencia al final de haberse acostumbrado a otro tipo de comunicación, ¿no? Claro. Sí, que en el cole también, no sé, o sea, exámenes orales no había casi, era todo escrito, trabajos, todo escrito. O sea, en el colegio se habla muy poco. Haces presentaciones pero no es lo normal. Sí. Sí. De todos modos estamos hablando mucho de esa parte más discreta, ¿no? Que proporciona internet, pero por otra parte internet es una fábrica de sobreexposición. Y en esto que estábamos hablando de las situaciones afectivas, también hay mucha gente que se sobreexpone mucho, ¿no? Hay opciones en algunas redes sociales de poner tu estado sentimental, de poner incluso quién es tu pareja y mucha gente lo sube o incluso mucha gente se enfada si su pareja no lo deja claro. Sube muchas fotos con nuestras parejas, se dedica a muchas canciones, frases y cosas así. Es chocante, ¿no? Porque de alguna manera nos protegemos, pero por otra estamos como en constante exhibición de nuestra vida de pareja más íntima, quizá. Totalmente, totalmente. Yo lo he pensado muchas veces. Yo tengo hijos, yo estoy en los 40 y hijos muy pequeños y compartes como fotos de repente con los bebés y dices, ostras, y luego dices, ostras, he compartido fotos de mis bebés en una plataforma mundial donde todo el mundo puede. Luego dices, bueno, pues me meto en Facebook, tal, le doy a privacidad, intentas protegerte, pero por un lado lo que dices, estamos como, somos muy confiados y por otro lado somos muy desconfiados y nos aislamos cada vez más, ¿no? Es un movimiento muy contradictorio. Sí, es curioso. Yo creo que tiene que ver con la necesidad de estar conectados y con la necesidad de crear comunidad y de que los demás te digan algo, de que los demás se comuniquen contigo, que estén en contacto contigo, que recibir ese calor humano, ¿no? Porque al final seguimos siendo muy humanos, vivimos en comunidad y aunque nos estén ahí cada vez más aislando con todas estas pantallas y con todas estas formas de vida tan complicadas, pues lo necesitamos igualmente, ¿no? Sí, yo creo que también es la necesidad de que te acepten, porque por ejemplo, o sea, yo en mi caso, mi vida personal no la pongo en redes, porque si está pública, alguien la va a juzgar. Y no me gusta que ella juzgue en mi vida, porque ya me cuesta mi gestionármela como para que otras personas se metan en ella. Entonces selecciono muy bien qué quiero poner y qué no. Pero, o sea, hace poco vi una psicóloga que puso en redes que cuantas más fotos de pareja ponga una persona, una pareja, de ellos dos juntos es como que va peor. Porque tú no tienes que estar, tú cuando estás con tu pareja bien no piensas voy a hacerme mil fotos para enseñar qué bien estoy. Estás en ese momento y ya está. Entonces es como también la doble lectura de subir tantas fotos con tu pareja. Tenemos que sospechar, ¿no? Cuando veamos parejas, entonces muy así vas a mostrar su felicidad. ¿Tú te creaste entonces ese nombre Soy Cardo, precisamente para, que es el que utilizas en las redes sociales para protegerte, Ana? Yo es que Soy Cardo, lo empecé como una parte de mi personalidad, porque empecé muy joven y era una parte que yo no sacaba tanto, como la parte más loca, porque soy como súper así como tímida, muy responsable, muy así y la parte más loca no la sacaba. Entonces crees ese perfil en redes para sacarlo. Y como no sale mi cara ni nada pues tenía cero exposición. Y ahora ya pues ya soy más mayor, ya he aceptado esa parte de mí y ya me da igual salir si me llaman en algún programa o algo y exponerme. Pero sí que noto que lo paso más mal si me expongo yo, porque no es lo mismo que se metan contigo que con un dibujo que hagas. A mí me duele más si se meten contigo. Claro, claro. En general, en la vida en general, ¿no? O sea, quiero decir, eso también nos pasa fuera de la tecnología, ¿no? Hablábamos antes, habéis citado lo de la oferta, lo de la excesiva oferta. Bueno, no sé si es excesiva, pero sí que hay mucha oferta ahora de parejas y quizá eso a mucha gente pues le retroatrae al hecho de tener una pareja estable, ¿no? Pensando las posibilidades que se está perdiendo. Exacto. Sí, sí, es que es eso. O sea, piensas que tienes tanta oferta que dices, a lo mejor estoy con esta persona, pero hay otra mejor en Tinder y decides hacerte una aplicación, entonces... Qué ansiedad, ¿no? Debes estar pensando todo el rato eso, ¿no? Sí, sí. El amor ahora mismo es súper ansiedad, sinónimo de ansiedad. Sí. Es más difícil. No, qué pena, sí, sí. Tú también tienes la percepción, Cecilia, de lo que has podido comprobar con tus investigaciones. Sí, yo observo un poco eso, que es como que los jóvenes quieren vivir todo y más y exprimir el tiempo y tener mil relaciones y vivir mil cosas a la vez, pero luego es que eso genera mucho descontento, por otro lado, porque, bueno, pues sin enamorar... Te frustras, claro. Te frustras y luego no vives, sobre todo, no tienes ninguna experiencia real. Entonces, es muy... Sí, es muy triste. O sea, creo que, por un lado, las pantallas y las nuevas tecnologías nos han dado alas para un montón de cosas y es súper positivo, pero, por otro lado, es un arma tremenda. Y todavía estamos en un momento en que estamos en plena explosión, que no hay ningún control de horarios, de nada. Yo cada vez tengo más estudiantes y gente joven de mis investigaciones que me dicen eso, el tema de la ansiedad, de que no pueden parar de mirar el móvil, que se duermen, se meten en TikTok a las 10 de la noche y están hasta las 3 de la mañana o 4 de la mañana y parece que ha pasado media hora. Y les digo, pero chicos, que tenéis que dormir. Entonces, al final se genera un problema, porque no tenemos las habilidades de controlar esto, ¿no? Entonces, bueno, a nivel del amor, pues sí, hay seguramente una sobre... Demasiadas opciones y si tienes éxito, pues es seguramente muy estresante. Si tienes poco éxito, seguramente sea también muy frustrante. Entonces, es un mundo complicado. Yo creo que el secreto está en desconectarse. De hecho, no sé si visteis, lo sacó el New York Times justo después de la pandemia, que la gente se conocía en Tinder y, por supuesto, y esto sigue siendo un boom, ¿no? Muchísimos usuarios y tal. Pero están surgiendo otras apps, por ejemplo, Thursday, que es que la gente se comunica por la red, pero queda. Entonces, es el Thursday que se ven en un garito para de verdad tomarse una copa y conocerse, ¿sabes? Y no tener que estar chateando durante días y días y semanas y decir, oye, pues al final este es un pesado o esta no me gusta, pero pasar al momento presencial enseguida, ¿no? Entonces, esto está triunfando realmente. O sea, que casi, casi que es la nueva moda, lo que seguramente vendrá a nuestras ciudades dentro de poco. Hemos cerrado entonces un poco el círculo al final, ¿no? O sea, quiere decir, llegamos a la tecnología como un nuevo modelo que al final nos está volviendo a llevar al punto de inicio, ¿no? Al cara a cara. Oye, no me gustaría de todos modos que quedase esto como una conversación en la que solo viésemos aspectos negativos porque, no sé si tenéis la percepción, pero yo también creo que hay aspectos positivos. En esto de la oferta, ¿no? Y de la posibilidad de conocer a gente diferente y diversa ofrece muchas posibilidades, ¿no? Hay gente que se ha sentido por su forma de ser, por su opción sexual diferente, distinto, único en según qué ámbitos de su vida y la tecnología, el acceso a internet y las redes y aplicaciones permite conocer iguales. Que esto para la vida social y amorosa es muy positivo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es súper positivo. Vamos, desde lo que dices, la orientación sexual hasta eres más tímido o acabas de divorciarte y de repente tienes una cantidad de opciones impresionantes. Que eso me lo comentaba el otro día un amigo que se acaba de divorciar y dices que estoy conociendo a más mujeres que cuando tenía 20 años. Entonces te abre unas posibilidades que yo creo que si tienes esa madurez de saber gestionarlo, el problema es eso, que no tiene fin y es muy, muy adictivo. Entonces, pero si sabes gestionarlo y es una herramienta que tú usas de manera emocionalmente equilibrada, es una gozada. Es impresionante, claro. No sé qué opinas tú de eso, Ana, ¿no? Las posibilidades de gente encontrarte iguales, ¿no? Que a veces en determinados momentos de nuestra vida nos podemos sentir diferentes, únicos y Internet nos ha puesto de manifiesto que no, que al final hay mucha gente parecida a nosotros en otras partes del mundo. Yo creo que mientras lo uses como una opción más de conocer, pues igual que salir a un bar puedes estar en Internet, siempre es positivo. Y es eso que dices, que Internet crea una comunidad que a lo mejor en directo no la vas a tener. O sea, no vas a encontrar gente a la que le guste lo mismo que tú y en Internet puedes conseguirlo. Yo creo que eso es muy positivo. A la hora incluso de mantener relaciones más duraderas y en la distancia, la tecnología yo creo que también ha servido para eso, ¿no? Hay mecanismos para que determinadas parejas puedan seguir la comunicación si tienen que vivir en ciudades diferentes circunstancialmente, ¿no? Vía Zoom, vía Skype. Yo creo que eso también es algo que ha modificado la tecnología en cuanto al amor y las relaciones. Claro, es que yo pienso en antes la gente, por ejemplo, cómo quedaba, porque ahora tú quedas con alguien y dices, estoy bajando de casa, estoy en la acera, no sé qué. Y antes tú confiabas en que apareciese alguien. Lo dices como si normalmente la gente te fuese a fallar si quedas. Ya, claro. Sí, es que no sé, me parecía antes la comunicación tan difícil y ahora era tan sencillo lo de conocer a alguien sentimentalmente o algo así, no sé. Pero ahora como todo más es más fácil a nivel de comunicación y de lo que dices, de si tu pareja vive en otro sitio o aunque viva en tu misma ciudad, bueno, lo típico de qué has comido, qué has cenado. Que en realidad no es información muy relevante, pero... Bueno, pero es lo que al final... Bueno, es la inmediatez, es la inmediatez lo que te da el móvil y tal, porque comunicación siempre ha habido. Por carta, por teléfono, por... En fin, somos seres que nos comunicamos y siempre has quedado en sitios y de hecho depende del modo y del vehículo que te lleve a comunicar, porque pues antes quedabas y a lo mejor te comunicabas más, porque yo ahora, de hecho, veraneo en una zona que es en Tarragona, en un pueblo muy bonito, y antes los niños corrían por el pueblo y los adolescentes se reunían en distintos sitios y te lo pasaban pipa y ahora vas por ahí y está cada adolescente con un móvil, mirándola, que luego también se comunican y que tendrán otras formas y se lo pasarán fenomenal también, pero que, bueno, la comunicación cambia y hay mucha más comunicación online, que puede ser también muy rica, pero la offline está ahí un poquito perdiéndose más, y hay gente, y esto que decías de las comunidades, pues que es fan de Rosalía, por ejemplo, y queda en tales sitios y va a los conciertos y tiene una vida mucho más rica en esto, porque encuentra personas con las que compartir experiencias, pero luego a lo mejor en su entorno más cercano tiene menos amigos, y tiene amigos de Twitter y de Telegram, de grupos de fans, pero luego en su día a día está muy solo. Entonces, bueno, son realidades muy complejas, pero ahí en la adolescencia hay un cambio muy grande de sociabilidad, que ya no es el que veas a tus amigos todos los días porque sí, y salgas a la calle y estés en contacto con la gente. Hay bastante más soledad, por desgracia, y lo siento volver a lo negativo. No, es que cuesta pensar cosas muy positivas. Lo que antes decías de la comunicación entre parejas, de todas las edades, que es verdad que siempre ha habido comunicación, lo que pasa es que la tecnología ha conseguido casi la presencialidad, aunque estés a miles de kilómetros, porque no es lo mismo escribir una carta, obviamente, que eso no te hace inmediato, ni siquiera hablar por teléfono, escuchar solo la voz, a ver a tu pareja en una pantalla. Eso te hace unirte más. Quiero decir, incluso hay gente que tiene sexo por internet, que no deja de ser otra manera de relacionarse, y no es algo excepcional, por otra parte. O sea, quiero decir que en esto también ha cambiado la tecnología, nuestra forma de relacionarnos. Claro, es lo que se llaman las parejas transnacionales, claro, claro. Si es que existen y se pueden dar por esto, si es una... está genial. Sí, sí. Sí, di, perdona, que te cortaba. No, no, sí, iba a decir lo mismo que tú, que ha adaptado nuestra vida a también lo online. Entonces, es como lo de la vida real, lo hemos llevado a las... bueno, a internet. Y de hecho se ha ampliado, porque podemos hacer muchas más cosas, aunque estemos lejos. Entonces, sí, eso está muy bien. En eso coincidimos. Yo por buscar las cosas positivas también en cuanto a relaciones. Sí, 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 y está muy bien. Y también en relaciones y también lo que yo decía al principio, también formas de lucha, valores, podemos transmitir un montón de cosas. Gente que se siente más aislada también encuentra reconforte, o sea, como soporte o apoyo en distintos lugares, en distintas páginas de... no sé, a mí me parece estupendo, porque antes enseguida, si dentro de una comunidad eras un poco raro o te sentías de otra manera o tenías una orientación sexual distinta, generalmente eras un excluido. Hoy en día hay como una mucha mejor inclusión y puedes encontrar espacios de relación y de sociabilidad mucho más fácil si perteneces a grupos más minoritarios. De hecho, yo investigo a las chicas afro, a jóvenes LGTB y siempre encuentran su lugar y su activismo y el luchar por una causa y el reunirse porque les gusta un artista o una escritora y es apasionante, ¿no? Y toda la cultura que hay, el internet y todo lo que se puede compartir, ¿no? Eso es alucinante y es precioso. Y eso crea... Sí, y a nivel de ligar también, yo creo que también ayuda a que te lances un poco más y seas más atrevida. Porque en la vida real cuesta mucho porque el rechazo, si te lo dan a la cara, es como más fuerte. Entonces también ayuda a que la gente se suelte un poco más. Ese rechazo se alivia antes, ¿no? Si es por internet, ¿no? Se te olvida un poquito. Exacto, sí. Es mejor por redes que en la vida real. Hay una cosa solo negativa, otra cosa negativa que no hemos hablado y que me gustaría dejarlo en la conversación. No sé si opináis que también la tecnología puede restringir y se utiliza a veces entre parejas para supervisar, controlar, causar sospechas. O sea, lo de mirar los móviles, el estado del WhatsApp, por ejemplo. Te conectaste ayer a la una o a las dos. Eso ha causado problemas de pareja graves, ¿eh? Es que yo nunca he tenido una relación sin redes o sin móvil. Entonces no sé antes cómo iban. Pero yo creo que menos comunicación a lo mejor era mejor para una pareja. O sea, no tienes que saber todo de tu pareja todo el rato. Y con las redes y WhatsApp, sí. La confianza es importante, ¿no? En una pareja debería serlo. Sí, claro. El control es que se produce incluso con los hijos, sí. Pero el control de pareja, de hecho, los últimos datos del Centro Reina Sofía lo dicen. Que hablaban de machismo y de un poco acoso psicológico. Y que sí, que hay una tendencia a controlar a la novia, sobre todo. A ver qué hace, con quién se conecta, con quién está, a quién le dé like. Qué fotos sube. Es verdad que, claro, también hay una sobreexposición, a lo mejor, de la intimidad, ¿no? Entonces eso, cómo lo gestiona una pareja, es complicado, ¿no? Porque a lo mejor si tú estás con una chica y la chica está todo el rato poniéndose en bikini y en el... Hombre, no sé. Hombre, no pasa nada. Pero es que está todo el rato exponiéndose ella. Y a lo mejor también contigo puedes tener dificultad. También depende un poco cómo sea el chico o la otra chica, ¿no? Si también se exhibe mucho, pero claro, si es verdad que si el chico o la otra chica van siempre con el cuello alto, pues a lo mejor queda un poco raro, ¿no? Que tu pareja haga lo contrario. Claro, claro, claro. Pero yo creo que, bueno, esto sirve para controlar y eso es fatal, ¿no? Oye, yo creo que... Ah, sí, bueno. Diana, Ana, ¿tú crees? Que también lo de las redes nos ofrece como una herramienta que es como una tentación de... Porque te dice... Las redes como si te dijera, puedes saber lo que está haciendo tu novio o tu novia. Es como la persona que quiere morirse para ver quién va a su funeral, ¿sabes? Como un poco así. Le tienes ahí la tentación de... A un clic puedes saber a quién le ha dado like, con quién está hablando. Entonces tienes que ser muy fuerte mentalmente para no recurrir en algún momento a eso. Sí, sí, sí. Está claro. Oye, para terminar, antes de despediros, quería preguntaros cómo os lleváis con los algoritmos. Si a vosotros os aciertan o no. Porque esto está ahí, ¿no? Quiero decir, los algoritmos controlan buena parte de nuestra vida e influyen en las relaciones también. Los algoritmos a mí me conocen más que yo a mí misma. Porque saben lo que me va a gustar antes de que me guste. Y están... O sea, son listísimos. No podemos hacer nada contra ellos. Y también funcionan muy bien, sí. Sí, sí. De hecho, esto de comprar el catálogo... O sea, yo siempre pico y clico. O sea, está muy bien hecho. No sé si... Igual se puede hacer mejor y lo harán, ¿no? Pero sí, nos tienen muy pillados en cómo nos gastamos, a dónde clicamos, qué nos gusta, sí. No sé si son las relaciones. También el algoritmo podría influir, ¿no? Para acercarnos a gente que seguramente nos vaya a gustar. Claro. Viendo nuestros hábitos como la gente que va a First Date, que le hacen un test antes. Pues ese es el algoritmo. Supongo que incluso en Instagram, ¿no? Si tú te fijas en determinadas personas, al final Instagram te va a mostrar personas que es posible que te vayan a atraer de algún modo. O personas que quizás conozcas. Y en Facebook también sale, por ejemplo, de gente que a lo mejor has hablado una vez por trabajo y ya te sale ahí. Es como, madre mía, súper fácil. Que antes tenías que ingeñártelas para buscar a quien te gustaba. Y ahora es como, ya te lo pone Facebook. Sí, para que estás pensando en una persona, piensas en una persona y de repente te aparece como opción de amigo en Facebook, ¿no? Sí, sí, es muy fuerte. Totalmente. Bueno, pues tenía razón el Festival 10 Sentidos cuando se preguntó si el amor había cambiado con la tecnología, ¿no? La transformación digital sin duda ha modificado las formas en las que nos relacionamos, las maneras en las que nos enamorábamos en este siglo XXI. Y al final la tecnología puede ser una aliada o un obstáculo a la hora de encontrar parejas ocasionales o habituales. Es un poco la conclusión que os traigo de esta conversación. Cecilia, Ana, gracias por haber conversado un rato conmigo. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Miguel. Gracias.